Pilar Luna, curadora de moda, nos dio sus impresiones acerca del performance y la puesta en escena de la colección de la diseñadora Kika Vargas. Veamos. Impresionante la colección de Kika, inspirada en el origami, me pareció que ella como siempre es muy coherente con su estilo y con su inspiración. Y la puesta en escena, pues súper interesante, el tema de pasar por las cuatro estaciones, la música, el tema teatral que hizo Laura Villegas, todo se conjuga porque definitivamente la moda se tiene que ver de diferentes maneras y esta es muy interesante. Y se adaptaba muy bien a la colección de Kika, que por cierto sorprendió un poco con los tonos que usó, un poco más pastel toda su colección y pues como siempre Kika sacándola del estadio. Me parece que estas propuestas de mostrar la moda de una forma diferente como lo está haciendo Bicapital son súper necesarias en una ciudad como Bogotá, una ciudad cosmopolita. La moda, hay muchas formas de mostrarla, no solo en una pasarela tradicional y este espacio industrial se presta para hacer muchas cosas y para que muchos diseñadores tengan de alguna manera visibilidad, que son diseñadores de vanguardia, alternativos y que para este tipo de espacios son perfectos. ¡Gracias!